Y uno, dos y tres volver a empezar La vida va pasando y todo sigue igual Que importa lo que pudo ser y no será Yo sigo aquí tranquilo cantando al compa Arriba los de siempre no te quiero ver Mentiras que ya suenan como las de ayer Y en medio de este ruido y de esta tempestad Busco una verdad Y uno, dos y tres volver a empezar La vida va pasando y todo sigue igual Que importa lo que pudo ser y no será Yo sigo aquí tranquilo cantando al compa Arriba los de siempre no te quiero ver Mentiras que ya suenan como las de ayer Y en medio de este ruido y de esta tempestad Busco una verdad Y el reloj No se parará por ti Pasa al mundo sin dolor Solo contigo y sin ti Y sale el sol Cada mañana es abril No te olvides del amor No dejes de sonreír Una, dos y tres volver a empezar Una, dos y tres volver a empezar La vida va pasando y todo sigue igual No importa lo que pudo ser y no será No importa lo que pudo ser y no será Yo sigo aquí tranquilo cantando al compa Y arriba los de siempre no te quiero ver Mentiras que ya suenan como las de ayer Y en medio de este ruido y de esta tempestad Busco una verdad Con el corazón Con el corazón yo te dije a ti De que me quería ayer Que sin tu cariño Que sería de mi Que sería de mi Que sería de mi Y sale el sol Cada mañana es abril No te olvides del amor No dejes de sonreír El reloj No se parará por ti Pasa al mundo sin dolor Solo contigo y sin ti Y sale el sol Cada mañana es abril No te olvides del amor No dejes de sonreír No te olvides del amor No te olvides del amor No te olvides del amor Gracias.